¡Suscríbete al canal! Espera, ¿cuánto es eso ahora? Cinco esta semana. Pero, ¡ey! No me estoy quejando. Seguro que no. ¿Terminamos aquí? Tengo otro piso que revisar, amigo. ¿Revisar? No he visto un chesqueador en semanas. Eso es porque somos meticulosos. Y lo seguiremos siendo. Ahora terminemos con esto, ¿sí? Bien, lo que digas. ¡Oh, hostia! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, hostia! ¡Oh! ¡Ah! ¡Aquí! 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 ¡Lo tengo! ¡Lo veo! ¡No entiendes a esta basura! ¡Oh cielo! ¡Aquí! ¿A dónde fue usted, eh? ¡No! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Cielo, Joel! ¡Estás muerto! ¡Gracias! ¡Oh, diablo! ¡Vamos, por el flanco! ¡Gracias! ¿Qué diablo fue eso? ¡Aquí! ¡No! ¡Gracias! ¡Oh, cielos! ¿Qué tienes, amigo? ¡Mierda! ¡No! Oye, amigo, podemos encontrar una solución, ¿sí? ¡No! 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 ¡Mierda! ¡Esta es muerto, idiota! Gracias. 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 Encuentro algo para que suba. Bien, aquí vamos. ¡Aquí vamos! ¡No! ¡John! ¡John! ¡Estoy bien! ¿Estás bien? ¡No! ¡Me diste un susto de muerte! ¡No! ¡Quédate arriba! ¡Hallaré la forma de subir! ¡Yo no voy a dejar subir! ¡No! ¡Que intentaré! Bien, ¿hacia dónde? Eso podría ser Creo que no intenté por aquí aún No, 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 no Bien, quizás No, 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 no Oh, maldiciones puras Oh, mierda No, 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 no No, 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 no ¿Qué pasa? 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 ¿Por qué no te quedaste como te dije? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? Gracias por ver el video.